Gracias, amables oyentes, porque está con nosotros. Bienvenidos junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que estés gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Ya hemos visto algo de las características del Reino de Dios, de lo que estamos conversando en esta semana. Y ahora vamos a ver algunas más, que están en el libro de Lucas, justamente expresadas en los capítulos 18, capítulo 12, capítulo 9, acerca de esta característica de este Reino que Dios, de alguna manera, dijo y estableció. Lucas 18, 16, es un texto que dice lo siguiente. Mas Jesús, llamándolos, dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el Reino de Dios. Y luego el texto sigue hablando que de ciertos digo que el que no recibe al Reino de Dios como un niño no entrará en él. Y aparece el hombre principal que le pregunta, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, porque me llamas bueno, no ninguno hay bueno sino solo Dios. Luego enumera, y aquí están las características de este Reino, porque en vista a lo que Jesús está diciendo, viene este personaje y habla, y dice, mira, Señor, quiero... No sé si se estaba justificando quizá este hombre, porque dice, mira, estoy entre los que hace todas las cosas buenas. Muy bien los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estábamos bien, ¿no es cierto? Pertenecía al Reino entonces, tenía las características, ¿será eso qué es lo que le responde Jesús? Jesús. Y Jesús oyendo dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? Ve, vende todo lo que tienes, y dará a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sieve. Bueno, creo que aquí está enfatizando las prioridades que tenía esta persona. Él creía, él quería, mejor dicho, quería estar en el Reino, pero parece que el Reino no era su prioridad. Habían otras prioridades que ni siquiera se había dado cuenta. Fíjate, allí en San Lucas 18, 29 y 30, dice, Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijos, por el Reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Dime una cosa, cuando alguien lee esto, puede entenderlo mal, porque significa que para poder entrar en el Reino, yo tengo que abandonar a mis padres, tengo que abandonar a mi esposa, tengo que abandonar a mis hijos. ¿Está diciendo eso el Señor? Yo creo que, como dije anteriormente, si alguien entiende así, está entendiéndolo muy mal. También dijo Jesús, mira, es bien difícil que un rico entre en el Reino de Dios, o sea, como que margina a los ricos de la salvación y los pobres. El solo hecho de tener dinero ya sería un impedimento para entrar en el Reino de Dios. Y todo eso no es así. Tenemos que considerar, el amor a las riquezas es el problema, no son las riquezas en sí, porque las riquezas bien utilizadas son una tremenda bendición. Y gracias a que hay hermanos que ponen el dinero en la causa de Dios, es que la causa también avanza. Lógicamente que esos hermanos son dirigidos por el Espíritu Santo. Claro, algunos dicen, bueno, que ellos tienen mucho dinero y por eso que lo entregan. El problema no es el mucho ni el poco, sino es la opción de colocar prioridades en lo que son sus bienes, su actitud, su tiempo hacia Dios. Por eso es que aquí aparece que es difícil, dice, porque las riquezas lo tienen atado a esta gente. Pero luego Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí hay una puerta que se abre dentro de las características de este reino, porque podría ser que nosotros también estemos tomados de las riquezas, de los bienes que poseemos, del trabajo, de la posición, y estemos dejando en segundo lugar al Señor. Pero para Dios es posible que eso se produzca o se produzca un cambio para pertenecer a este reino, este reino tan maravilloso, el reino de la gracia. Lucas 12.31 justamente lo dice así. Justamente. Fíjate, aquí nos está aclarando, dice más, buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, mira, todo lo que tienes, ¿no es cierto?, va a ser pasajero, baladí, se va a terminar, la posición, el título, tú terminas tus días, y después, ¿qué pasa? En cambio, el reino de Dios, que es eterno, si uno lo busca, eso permanece para siempre. Incluso me gusta mucho el siguiente texto, porque dice, No temáis nada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Bueno, qué lindo, ¿de qué reino está hablando? De un reino de la gracia, que hoy día podemos estar gozando y disfrutando en compañía del Señor y la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es extraordinario, es una bendición para todo creyente que se alce y crea en estas cosas. Ahora, hay algunos textos que pueden, como dije anteriormente, pueden ser mal utilizados o mal comprendidos también, y hay personas que esto trae problemas. Por ejemplo, el verso 33, Vended lo que poseáis, y dad limosna, haced bolsa que no se envejezca, tesoros en el cielo que no se agote, a donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. No está diciendo aquí que la persona tiene que entregar todo, porque hay quienes se han aprovechado de esto, hay ciertos líderes religiosos y escrupulosos, que se han aprovechado de la gente y empiezan a pedir cosas. Un evangelio muy parecido a la prosperidad. Exactamente. Un evangelio que Cristo no predicó porque él mismo fue un personaje que no tuvo nada, no tuvo bienes, dependió de la gente. Incluso recuerda cuando estudiamos acerca de las mujeres, cómo le sirvieron a él, cómo le ayudaron. Yo me imagino que estuvieron preocupados de que él tuviera su comida, su ropa limpia, una serie de cosas que se agregan que quizás el evangelio no las trata en detalle, pero allí estuvieron ellas, y agregamos el hecho de que ellas también pusieron sus bienes a la causa. Y tenemos muchos relatos en la Biblia que efectivamente hubo personas que entregaron todo lo que tenía, pero fueron ricos en el reino de Dios, en el reino de la gracia. Qué lindo eso, es un concepto muy distinto acerca de lo que es pertenecer al reino. Pero, ¿sabes? Vuelvo a insistir en el hecho de que no significa, el hecho de estar en este reino, no significa de que la persona tiene que entregarlo todo. Eso está de acuerdo con lo que el Señor le muestra, lo que él siente de corazón hacer. No es una cosa que, por el hecho... Y fíjate, hay ejemplos que desgraciadamente no ayudan mucho a la obra, a la causa del Señor, porque un dueño de casa que entrega todo, es muy dadioso, entrega todo, pero deja a la familia pasar al día. No la atiende. Eso, en lugar de ser algo positivo para la causa del Señor, trae oprobio. Por eso que Jesús hace énfasis, y Lucas lo coloca en su libro, diciendo que, mira, prioridad primero es Dios y luego el resto va a ser añadido. Incluso hay un incidente que habla de un hombre que le dice, y dijo a otro Jesús, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre, y empiezan las excusas. Entonces, esto es lo que Jesús... Por eso que aparece ese texto, dice que es medio complicado entenderlo. Deja a los muertos, que entierran a los muertos. Claro, el problema es prioridad. ¿Qué tengo primero? Si yo tengo primero el reino, voy a atender el resto de las cosas de la misma manera. Es interesante cuando uno ve el porqué le dice esto. Este hombre, cuando le dice, deja que entierre primero a mi padre, no era que el padre estuviera al borde de la muerte. Él le dijo, deja, cuando entierren, cuando mi papá muera, entonces te sigo. En este momento no. Es un asunto de prioridad de tiempo. Gracias, amables oyentes, por la atención de este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Medite en la palabra de Jesús sobre dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué verdad importante expresa aquí acerca de no presentar excusas que impidan seguirlo cuando llega el llamado? ¿No importa cuán válida pudiera parecer esa excusa? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.